Música Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de Thedercat Soy DroidenZ y hoy estamos aquí para comentar el reward visual de Nasus Además de algunas curiosidades de la próxima temporada de LoL Como son estos tres objetos, los cuales como veis aún no tienen nombre ni descripción Pero el precio es gratis, esto va a ser fijo para la próxima temporada Y unos dan visión de mapa, otros colocan un war Y el otro no me acuerdo exactamente que es lo que hace Pero como veis también en la barra de ítems tenemos un hueco extra Y es exclusivamente para esos objetos que como he dicho antes son gratuitos Y que luego irán evolucionando y cada uno hace una función, ya la irán poniendo más adelante Pero bueno, vamos a lo que interesa El reward a Nasus es solo visual, las habilidades siguen siendo las mismas La pasiva también, pero como veis han cambiado los iconos Ahora son distintos, no sabría decir si son mejores o peores Simplemente distintos Y le han cambiado exactamente todas las partículas del juego Como puede ser la Q Como veis es una explosión algo más potente de lo habitual Aquí la volvemos a ver ahora Sigue teniendo la misma función la de absorber Minion y aumenta el AD Pero para mi gusto queda un poco más agresiva Es más como una explosión En general el cambio al campeón está bastante bien para mi gusto No sé, por lo menos han reducido el tamaño de los pies No me pareció una especie de Bifu Además es eso, las habilidades como la E ahora La E sigue haciendo el mismo efecto Todo hace el mismo efecto Pero como veis es un área un poco más vasta, más bestia para mi gusto Ahora que ya estamos a nivel 6 toca enseñar el diseño de la nueva ulti Como siempre el Nasus aumenta su tamaño y su vida Además de aumentar su alcance y su daño Y ese aura en el suelo le da un toque más oscuro Comparado con la antes que lo tenían los bichillos flotando Ahora tiene ese aura que le da un toque más serio Una cosa que se me olvidó antes Ya no sé, el nuevo baile de Nasus El cual como veis es bastante divertido Es bastante gracioso Y puede dar mucha... No sé, me hace gracia el repetir la acción así tantas veces Es divertido Y ahora saltamos directamente para enseñaros la ulti del skin de Nasus Galáctico Ya que las habilidades son exactamente las mismas La ulti es la que cambia el aspecto del campeón Como veis entre esta y el anterior pues no hay demasiada diferencia la verdad Son bastante similares Y ahora vamos a aparecer por aquí para enseñaros otra habilidad Que antes no pudimos enseñar porque no tenemos bots Como es la W Aunque bueno, aquí estamos haciendo una combinación de todo un poco Y ahora veis como la W Cambia esos bichos que antes aparecían flotando alrededor del campeón Por una especie de aura oscura Que al igual que antes pues lo ralentiza la velocidad de movimiento y de ataque Haciendo que podamos alcanzarlo fácilmente y destrozarlo como ha pasado ahora Ahora llega el turno de la ulti de Nasus Faraon Para mi gusto este si ha mejorado bastante ya que el anterior era bastante feote Y este pues queda bastante espectacular Sigue siendo todo exactamente igual excepto el diseño de la ulti en si Y por último tenemos la skin de Nasus Caballero del Terror Que quizás sea la que menos se ha cambiado No sé, también es la skin que tiene menos tiempo A excepción de Nasus K9 creo, no sé Pero es quizás la que menos cambia Tanto de normal a ulti Solo el pelo de las paredes parece como que tiene más pelo Pero en general digamos las partículas creo que es de la skin de la que menos cambia A pesar de que eso no quita para que siga estando bastante guapo Ya que por lo menos corrigen los fallos que tenía la otra Como el hacha es un poco más, no sé, más bonita Y sobre todo las botas, no son esas botas enormes Con las que estábamos acostumbrados a ver a Nasus Y bueno, este es básicamente el... El spotlight de este reward visual a Nasus Espero que os haya gustado Podéis darle like al vídeo si os gusta Favoritos, comentad si queréis más vídeos de este estilo Ya que estamos empezando ahora a hacerlos Y nada chicos, hasta la próxima Adiós Y nada chicos, hasta la próxima ¡Gracias!